Empleados municipales caen en delito de amenazas, así lo dio a conocer Leonel Mazariegos Cantor, ya que ha sido víctima en varias ocasiones. Bueno, en primer lugar, creo que hemos sido bien claros que cuando estamos bien definidos en que este es un movimiento social pacífico y que cuenta con la razón y el apoyo de Dios para seguir adelante, no le tememos a esas actitudes provocadoras y violentas como la que se dio el domingo del señor Walter Aguirre en contra de mi persona y que fue impedida por los mismos compañeros vecinos que manifestaban. El señor Estuardo Lucero, un joven de 20, 21 años, que con una serie de amenazas, malas palabras y de tratarnos de indios a todos, dice que nos va a quebrar no sé qué cosa a todos y que así las cosas mejoran. Esas amenazas no nos van a sacar de nuestras casillas. Lo único que debe de quedar claro es, lo hemos compartido socialmente para que quede claro qué tipo de gente es la que quiere denominarse gente de desarrollo. Por otro lado, públicamente hemos compartido en redes sociales la publicación porque de nada serviría hacer en silencio una demanda judicial cuando saben que le pueden hacer algo a uno. Hoy todo el pueblo de Jalapa, en Guatemala y el mundo, sabe qué tipo de gente es la que está defendiendo a un alcalde de Jalapa que no quiere dialogar. Les voy a recapitular brevemente. Tres memoriales con más de seis mil firmas, cero respuesta. Seis impugnaciones de la acción de empresas, cero respuestas. Entonces, realmente, una iglesia que se pronuncia y cero respuesta. Entonces, aquí lo único que podemos esperar es violencia. Pero nosotros no vamos a caer en eso. Pero también les queremos decir, el hecho de que seamos pacíficos no significa que no nos podamos defender. Y eso sí, desde este momento, yo, Leonel Mazariegos Jactó, presidente del Movimiento Social de Vecinos de Jalapa, estoy responsabilizando al señor alcalde y a su gente de las amenazas que estamos sufriendo. Porque los dos empleados que nos han ofendido y nos han amenazado son empleados de la municipalidad de Jalapa. Y su jefe es el alcalde y el consejo municipal de Jalapa. ¿Encontrar la denuncia en tribunales, en lo que se llama policía, en el ministerio hipólico? Nos hemos tomado el derecho a reservarnos, al interponer las denuncias correspondientes, ya que creemos que tampoco pueden quedar impune este tipo de actitudes. Y nosotros, vuelvo a repetir, hemos sido ejemplo de hacer las cosas bien. Y hoy la vamos a hacer mejor por bien de nosotros, resguardarnos nosotros y resguardar la integridad de todos los jalapanecos que en un momento determinado puedan ser tratados de peor forma por estos patanes. Perdonen la expresión. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net